Quiero informaros de que voy a estar el sábado, día 22 de junio, este fin de... En la Gamergy de Madrid. Voy a estar en el stand de Avermedia con ellos. También voy a estar con Oscar, con Gabi y con Pac. Y seguramente estaremos desde la 1, 1 y media de la tarde hasta las 3 o las 4. Donde podemos vernos, así que si queréis pasaros por allí y saludarme. Yo encantadísimo de veros a todos vosotros. Y nada, era para deciros eso para que lo sepáis. Así que nada, os dejo con el episodio que vais a flipar. ¡Hola, gentucillas! Soy Xamorquitos y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Ultra. Ultra Thermomix. Igneo, te vas a cagar. O sea, Marcos lleva dos episodios diciendo, te voy a poner el aire para que no te mueras. El aire acondicionado de invierno. Y yo sudando aquí como si estuviera en el Caribe, o sea. Le voy a poner una norma que va a sudar. ¡Madre mía! Voy a decirlas ya, así no me rayo. ¿Veis en los antes de ese episodio al tío panicándose? Esto va a ser maravilloso. Primero de todo, he usado el Astro Espacio y me he cargado y me he llevado por delante 3 Pokémon que ahora vamos a ver. Pero voy a decir las normas porque no me puedo contenernos. Norma, no va a haber ni norma de captura. Van a ser las dos de aventura. Y a joderse todo el mundo. Si capturas bien, me va a dar igual. Tormenta Inia se llama esta primera norma. Cuando salga un Pokémon de tipo fuego, no le puedes hacer ataques en plan de pegarle. Tiene que ser rollo estado. Pero es que si tú tienes ataques de tipo fuego con algún Pokémon, solo puedes usar movimientos de tipo fuego. Y ahí lo dejo. ¡Chas, chas! ¡Ah! Y la segunda norma, claro. Si se te muere un Pokémon, te vacío el dinero. ¡Ah, nos vamos a pedir dinero debajo de un puente! ¡Joder! Se ha acabado la tontería. Ya te puedes guardar la miniseta para comer algo debajo del puente. Pero, a ver, ataques de estado. Básicamente, sí, o sea, ataques que no sean de daño. ¿Me entiendes? Directo. Exacto. La cosa es, los ataques los has puesto tú. ¿Tengo ataques que no sean de daño directo? Por supuesto. ¡Rumores, rumores! Tan magnífico, tan magnífico. Vamos a ver, hemos subido nivel a Blue. Martín es el que no me ha modificado. Martín tiene retirada, ataque rápido un trapuño que la sustituya es vago. Yanire, por favor. Miedo me das. Toquete. Y voló. Sacrificio. O sea, si ese sale contra un tipo de fuego, o hace sacrificio o hace mismo destino o hace y voló. ¡Rumores, rumores! Toquete, no puede llegar a objeto equipado. Y voló es explosión. Y voló. Y yo volé, eh. Sacrificio, mismo destino y pit misil. ¿Te puedo poner una de las que más mierda? Mira qué pinchos tiene ahí encima de la cornilla. Es así. Siguiente Pokémon. Bele. Es que le ha dado el sueño. Entonces tiene sonámbulo, descanso, ronkido, come sueños. Maravilloso. Y si salimos delante de alguien... ¡Qué destrozo, tío! Solo podemos hacer... Pero podrías pelear con él. Nada más come sueños. Pero podrías pelear. Si no le puedo dormir yo al otro. O sea, tomar por culo. Podrías hacer descanso y sonámbulo y regresar para que salga ronkido. Maravilloso. No, pero ronkido no es un ataque de... O sea, tendría que hacer... ¿No podría hacer ronkido? Es que ronkido solo puede salir cuando estás durmiendo con sonámbulo. O sea, tendrías que hacer la doble combo. Porque directamente no puedes hacer ronkido. Rumores, rumores. Y vamos hasta esta joya maravillosa que es normalidad. ¡Qué cabrón, tío! Hemos pasado de piel eléctrica. Aquí es todo muy normal. ¿Le has quitado el combo para ponerle? Por la caja. Por la caja de mierda. Ahora con lo que tengas de meter, hagas lo que te apetezca. Yo no le quitaría batidoras, eh. Ojo. 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 Verás. Les puedo poner. Es que ecogaz todo el mundo, tío. Esto es como cuando me cargabas el cardboard con das aleteo. Esto son las dream girls. En plan de cantar. Canta conmigo, Marco. Venga. Ecogaz por placaje. Ecogaz por sacrificio. ¿Por qué? Si sacrificio es lo único útil que tienes ahí. Me ayuda para este episodio, sí. Voy a quitarle... Rumores, rumores. Voy a quitarle explosión. Es que también me puede... Blanca Navidad. Qué asco, tío. Nos ha tocado la lotería. Y Marco no puede utilizar los Power Up en este episodio. Claro, esa es otra. Me vais a decir, si tienes Power Up que conseguimos en el esto. Las normas básicamente funcionan así. Si él utiliza una carta en un Pokémon en un episodio, yo en ese mismo episodio no puedo utilizar la contraria para contrarrestarla. Mínimo el episodio lo tengo que hacer con la carta que es. Si es que Pokémon valen algo, tienen que sobrevivir. Si quiero potenciarlos con los Power Up, tengo que esperar el siguiente episodio. Vamos para allá. Se viene un episodio. Me voy a acariciarles y me va a pegar un cabezazo. Ojo, ruta número 2. No tiene norma de captura. No tengo norma de captura. Maravilloso, Marco. Ojo. Vale, esos son Pokémon en teoría un poquito más tochos. Vale. Pokémon de la ruta es un LOL. Shilgon. Y suelen ir con esta... Dime, por favor. A ver si les puedo hacer algo con la mienta de ataque que tengo. Eh, pin misil. No me la juego. Me puedo matar. Es que verás. Vale, eh... Tampoco. No puedo hacer nada. Vale, a ver. Vamos a intentar atraparlo. De primera. Un Shilgon no voy a poder atraparlo en la vida, tío. Ok, vale. Vamos para allá. Ojo, con burbuja le hubiera dejado perfecto, tío. Ni una... Es que ni de coña. Es un Shilgon. ¡Sporra! Ese Shilgon no puede entrar en este equipo. Necesito este Pokémon. Marco. Dime. ¿Y si pongo la norma extra? No la pongas ahora, por favor. Y no me ha puesto norma de captura. No vale, Pokémon tipo dragos. No, 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 no. Y así es como no... Esporra es muy peligroso. No puedo consentir esto. Es una abominación. De la pobreza. Fuera. No te queremos, Shilgon. Atrás. Es que creo que me voy a sentir mucho mejor. Peter, muchísimas gracias por este pedazo de norma extra. Y bueno, y a todos los de las pasos que es... Un Shilgon con Spora y que seguro que tiene garra dragón o algo así. Y Alejandro 2007 por las pasos, todo maravilloso. Gracias, chicas. Gracias. Y lo hubiera resistido, tío. Lo podría haber capturado súper fácil. Ay, qué bien, ¿no? ¿No podemos cazar Pokémon de tipo dragón? Venga, por favor. Pokémon que no sea dragón. Eso. Los ultraentes tampoco podemos. Me caches. Como el trago en Shurkitree. ¡Nivel 16! Cuidado. Ups. Cuidado. Alerta. Alerta. Alerta que nos mata el Shurkitree. Cuidado, eh. Que te pago. Vamos. Verás. Ay, 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 electrocañón. Otro puño. ¡Vamos! ¡Fuera, Shurkitree! Menos mal. Qué lindo de experiencia, LOL. Pokémon de la ruta. Es un... Rumores, rumores. Muy Sheldon con Spora, tío. Que anda que no aguanta un Sheldon, tío. Ni para atrás. Ni para atrás. Y con psicogénesis. Venga, por favor. Pokémon de la ruta, por favor. Alguien. Me encanta este Pokémon. Likiliki es un humor. Me va a meter a toda la cara. A ella le gusta la gasolina. Dale más gasolina. Venga. Pokémon, por favor. Explosión. Torn natural. Va, eso lanza la valla. Qué mojón. Atrápate, tío. Algo me dice. Que Marco va a usar el revivir. Porque lo que sale es un mojón. Un mojón muy grande. Venga, por favor. Es que ataque rápido igual le mata, tío. ¿Qué de Paco cuánta potencia tiene? 40. Exactamente igual que ataque rápido. ¡Aguántalo! Al mago. Tiene más prioridad que ataque rápido. Al mago, sí. Puede pasar protecciones. Venga, por favor. Aguanta, 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 aguanta. ¡Venga, tío! Revés. No. Uy, si lo llega a matar. Si lo llega a matar. Eso que ha sido. Revés. Eso que ha sido. Centucilla, vamos a hacer otro Pokémon a curarnos. No hay que decir algo a la vendedora de Tampal. No, gracias. Este Tampal no tiene alas. Tiene Nitro para ir al espacio. Vale, Centucilla. Primer combate del día de hoy. Estás habiendo recorrido un silencio, ¿verdad? Pues a ver si superes esta prueba. Me encero a una modelo como yo. Por favor, legendario, ya. A ver qué tiene. Está random totalmente. Vale, un solo Pokémon. Modelo Adriana. Venomod. Joder. Verás. Pues ni tan mal, ¿eh? Venomod es un Pokémon que me gusta mucho. A mí también. ¿A qué nivel? Vale, tengo... No, es tipo normal. 21, vale. Todo es normal. Es que es tipo normal todo. Vale, vamos con Ecobot que se va potenciando. Aguzar. ¿Eso qué es? Aguza la mente. No lo sé. Es la primera vez que lo veo. Me voy a quitar sin natas. Pero al siguiente golpea más. Aguzar. Vale. Vale, bien. Gracias. Perfecto. Vale, de uno más muere. Estupendo. Vamos con... ¿Qué hace aguzar? No lo sé. Aguzar. ¡Bien! ¡Es tonto! Menomod. Primer combate fácil de toda la serie. De toda la serie. En seis episodios. O siete. Este es el séptimo ya. Me rayo. Literal. Vale. A por el niño. Un preescolar, verás. ¡Avantito de máquina! ¡Motores preescolares! Los preescolares son los peores. Me dijo un profesor. Pero sería un primario. ¡Pablito! Clavó un clavito. Y me sacó un hopipro. Vale, bien. Ahí, pero soy más rápido. No lo superifica porque es tipo normal. Pero no le mata. Disparo demora. ¡Bien! Bati. El troll. Segundo combate medianamente fácil. Vamos para allá. Oh. Uf. Sanabol. Vale. ¡Ojo! Esto es nueva ruta. Nueva ruta. Cementerio de Hawali. Dime que aquí puedo capturar, por favor. Vale. Oh, MT. De hablar con esa chica. Está perdida en el campo. Confiden. Vente a hablar con esa chica. Seguro que te dice algo interesante. Verás. Hola, chica. ¿Qué quieres? ¿Quieres que te enseñe el movimiento que mejor se le daba a mi Pokémon? Explosión. Y voló. Y yo volé de él. Y me hizo volar. Cría Pokémon Lidia. Un Pokémon. ¿Qué puede pasar? Y yo todo ataque es de tipo normal que no le afectan. Maravilloso. ¿Cambiamos? A ver. No se ha pedido que todavía ningún Pokémon hay tipo de fuego, ¿verdad? Eh, todavía no. Escúchame. Pil misil poco eficaz. ECOBOT no le afecta. No le afecta. No le afecta. La pelea de los Yelicent. ¡Ataca! ¿Solamente le puedo hacer pil misil? ¡Ataca, Mari Carmen! Ya empezamos. ¡Bola, sombra! ¡Pulso, dragón! ¡Aquien va a morir! Vale. ¡Ataque X! ¡Pulso, ánimo! Es que si no, ¿qué hago? Morir nuevamente. ¡Bola, sombra! ¡Critico! Tengo que ser más rápido. Y tirar mi modestino. Venga, va. ¿Eres más rápido? Sí, me... Voy a perder a Yanire, tío. Ya va a empezar. ¡Yanire, eres un grande! ¡Vas a sacrificarte para el equipo! Literalmente, si no sacrificaba a Yanire y hacía mi modestino... Es que morían todos, porque no le puedo tocar. ¡No le puedo tocar! Ojalá muchos más fantasmas. Blue al nivel 25. ¡He perdido! ¡Y tú también! ¡Qué sorpresa! ¡Joder! De verdad, es toda una mierda. ¡Lalalalalalalalalala! Como me salga un Pokémon de tipo fantasma... ¡Egg! Necesito, por favor, un Pokémon de ruta... Bueno. ¡SAPEDO! No, sí, se puede. No es dragón, así que dale caña. Es la respuesta a tus oraciones, man. Vale. Vale, vale, vale. ¡SICO! Bueno. Encima es el Sharpedo que no tiene defensa ni nada. Me mato. Tengo que capturarlo sin quitarle vida. ¡Pokeball! ¡Ah! Se te ha muerto un Pokémon. Luego te tengo que vaciar los berries. ¡Hostia! ¡Lalalalalalalalalalalala! ¡Me quedo sin dinero! ¡Bien! ¡Pobre, pero feliz! Bueno. ¡Qué momento! Capturamos el Sharpedo, menos mal. El trato de Sharpedo se une a la Pokédex. Estupendo. Es que... Es que a mi Sharpedo no me gusta. Entonces voy a usar la de muerte. ¡No! ¡Ahora mismo no, cabrón! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! Y no lo voy a revivir en este episodio. ¡Suuu! Le pondremos en moto igualmente porque a lo mejor... Tengo un máximo revivir, a lo mejor me interesa revivirlo. No lo sé. ¡Puede ser! ¡No va a ser hoy! ¡Que necesito un Pokémon para este episodio! ¡Que como me salga un fantasma no puedo tocarle! ¡Sí! ¡Y yo no quiero rutas! ¡Sí! Este Sharpedo se va a llamar... Apocalipsis. Depresión. ¡Se va a llamar Mostacho! El nombre de Sentacho. Muchísimas gracias por estar a tope apoyando. Ya sabéis, si queréis mote, tenéis el link de streamers en la descripción para participar. ¡Madre mía! Es que estoy pensando... Si Lian te va a reventar, ¿qué sentido tiene? Ahora ahí sufrimos todos. Muy bien. ¡Muy bien! ¡Bien por mí! ¡Ojeto equipado! ¡Metalostal Zeta, LOL! ¡Uy! Llega a ser una pasión y me meo. Me rayo la cabeza. ¿Pistola agua tóxico? Y me había salido increíble de naturaleza. ¡Oh, cielo! ¡Qué horror! Bueno, el caso es que salpego como si estuviera muerto. No vamos a perder el tiempo ni en la caja. ¡Avante todo a contra los entrenadores! Estamos en un cementerio, Marco. Algo tiene que significar eso. Vale. La niña, ¿te la ibas a esquivar? ¡Yupi! Un combate. ¡Me cago un tope! Por favor, algo chungo, chungo, chungo. Verás. ¡Tope de chungo! ¡Verás! ¡Vevalo! ¡Shiny! ¡Shiny! ¿Nivel? Pues va a estar por lo menos al 18-20. ¿23? 18. No tiene psicogénesis. Encima no puedo saber lo que tiene. ¡Oops! ¡Ecoboth! ¡Out y out! ¡Vamos! Tiene poca vegenza. Especial. Vale, vale, vale. Un huma muere bien. ¡Bomba! Cuidado. Cuidado, aguanta, aguanta. ¡Blu! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? No ha salido que no era poco eficaz. ¿O sí? Es neutro, es neutro. Se ha murió, menos mal. ¿Por qué es neutro? ¿Bomba huevos tipo normal? Ah, es verdad. Bomba gemme. No, no. Bomba huevo. Vamos a estar hecho a nivel 7. ¡Qué útil! Este es el muerto. ¡Qué útil! ¡Ay! He perdido. Pero qué sustillo. Seta grande. Bueno, para recuperar un poquito de dinero. El mundo está lleno de setas. Guardando. Me paso el día. ¡Supre emoción, gracias! A los Pokémon, sacrificando. Vete para la izquierda. Muy bien. Ya me conozco tus trucos. Antipalabilizador, bueno. Está ahí el chico. Que se le acaba de morir el padre y vienes tú. Tengo que intentar ponerme sentimental en el cementerio. Si no, pues lloraré la pena de mi corazón enamorado. Sufriré el lamento de este corazón. Si, tiene una cara de tensión y de sufrimiento. Empresario Rómulo. Y va a tener un remo. Vete a jugar. Es un chiste. Ya. ¡Ya más! Ah, vale. No es Jofagrigui. Vale, vale, vale. Es fantasma. No es Jofagrigui. Ah jajajajaja tengo que poder hacer algo ¿Cómo no te tires a batidoras a ti mismo? no 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 a la mierda que te vas que no le puedo tocar con ningún pokémon de mi equipo la vida mas easy de toda la historia que se me van a morir todos vamos a Larnia y a Mordo también porque este equipo se ha ido a pastar Es que no puede ser, tío, de verdad ¿Cuánto Pokémon Fantasma nos ha salido hasta ahora? Casi ninguno Y ahora, esto Y lo venenoso, esto que es No, me baja la velocidad Y me envenena Yo que sé, a ver que tiene Escúchame, es que no puedo hacer nada Tengo que intentar aguantar y gastar todos sus pp's Busca por favor y lo venenoso cuantos pp's tiene Así estamos en intriga ¿Ves Marco? Ese de ahí es Franco Es que no me jodas, tío ¿Qué hago contra esto, tío? Pesadilla Esto sí que es una pesadilla Vamos, que encima como se ha quedado otro y tiene descanso Me quito el 25 por aquí Es que esto es una mierda O sea, lo único que puede resistir estaleando hasta que se cagaste los pp's No lo puedo utilizar Un momento Tendría que sacar Tendría que utilizar el revivir Para atacarle con pin misil O con mismo destino O con sacrificio Un momento O puedo utilizar el máximo revivir en este y meter tóxico Es que de un golpe me mata Como tengo cualquier cosa que me golpee Ah, no No puedes usar ese Ha muerto en este episodio Es verdad Volando voy Mi única opción es gastar el máximo revivir que me queda En forma de este revivir En forma de depresión Para Yanide Pesadilla, no afecta Por favor que sea crítico al salir Y no nos de tiempo Poción Voy a utilizar dos pociones y cambio Bueno ¿Qué más revivir más bien usado? Es que no podía hacer otra cosa Es que lo tengo que gastar aquí Sí o sí Marco Cuando yo te digo revivir cosas de la caja Y no me haces caso Pues a mí me toca revivir estas mierdas Y a la mierda que se va Yanide Nos vuelves a salvar la vida o no Y espérate que aquí todos tienen Strap Como tenga bola sombra o garra hombria o algo así Cuidado Pesadilla, vale Ataque X y pin misil No tengo otra ¿En serio no vas a hacer sacrificio? Para ti voy a hacer sacrificio Ataque X ¿Vale? Lenguetazo, cuidado Vale Bien Pin misil ¿Cuánto le quitas? Por favor Tienes a más dos en el ataque Ya sé que es poco eficaz Madre de mi vida en el señor Cinco golpes por lo menos menos mal Lenguetazo Vale Utilizar Vale Otro ataque X Venga Venga por favor Vale Y lo venenoso Mierda Vale Por lo menos sé que no me puedo matar de un golpe Que peñita ya lo han eliminado Se lo quita el veneno tío Pin misil Por favor Más cuatro en ataque Es que no suma nada Vamos Cinco golpes por favor Cuatro golpes vamos Un quinto crítico Cinco golpes dos veces seguidas eh Ataca Venga venenoso Bien Me baja la velocidad Ya estoy veneno Por favor no lo cures Por favor no lo cures Por favor no lo cures No lo cures No lo cures No lo cures Ya más Lenguetazo No me haga el crítico Aguanta aguanta No 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 falla menos mal Menos mal Que tensión Si no era nada Es que no me jodan mi suerte tío De verdad De verdad Álvaro Gurú Prediciendo lo impredicible Es que Las cosas que están pasando Random Es que no tiene Esto no tiene puto sentido tío No tiene puto sentido Voy a curarme Y ahora venimos Si a Marcos solo le quedan power up Para el siguiente episodio Es que parece que esté medido Para que tenga que malgastarme y revivir Por favor Es que no me jodas Por favor Yes Y volvemos a la serie chicos Este evento ¿Por qué? ¿Qué sentido? Ah, vale Ese surfista Te está esperando Vale ¿Lucha? Sí, por supuesto Coleguita Soy el primer surfista Que te has encontrado En el recorrido insular Verás Y no sé Ningún solo Pokémon De tipo fuego Qué depresión Hitmoly Y todo normal Me encanta Y todo mi equipo normal Bueno, menos Jellicent Vámonos Jellicent Por favor La rumbría Somnífero Upsi Pupsi Ecovoz Marco hace dos minutos Yo quiero tener Spora en el equipo Hey, bitch Get out the way Es que no me jodas Tío Ecovoz Somnífero Vale Despierto bien Vamos Cuando lo quitas Vergüenza Joder ¿Ves por qué no puedo dejar Que tengas Spora? Esto sería un coñazo ¿Qué tal? Bien Lucha contra el surfero Decías Será buena idea Decías Sí Adiós Y ahora que estás débil Psicológicamente A la playita A ver que nos encontramos Vale, venga Bajamos a la playita Ojo, aquí se pueden Hay tutores de movimientos Y cosas de esas Creo, eh Playa Big Wave Oh my god Hola, bienvenido No sé qué Vamos a hacer Estus feo mantine Bien Ojalá y un guay Lo nos aplaste No hay entrenadores En la playa Qué tristeza Si esto fuera TCL Tuvieras cagado vivo ya Entonces Fuck the place ¿Eh? Oh, oh Verás No, por favor ¿Qué está pasando aquí? No, por favor ¿Qué sucede? Que te sale de plano Nos interesa tanto el diálogo de estos personajes Por favor que no luchen Que los echen En plan Fuera de aquí, vándalo Eso nada Madre mía Vamos a pelear Socorro Socorro Que alguien me ayude Vuelve ahí como un machote ¿Me he podido ir? No, vuelve Está ahí la pobre chica con su mantis muriéndose Ahí a defender a la gente Que se busque No has venido a salvar la aguila Que se busque la vida No me jodas, tío Bien Por favor, un Pokémon de tipo fuego Sería el momento Porque policía aquí no hay, ¿no? No hay guarda de seguridad Un Pokémon Fuego, por favor Grumpy Verás Pues no ha sido Penita Nivel 21 Vale, vamos Lo que tú quieras Echoboth Paranormal con Stab Menos de la mitad ¡Dios! ¡Retrocedo! ¿Qué tal? ¿Pin Misil? Sí, sí Con Stab Es que cosa con Stab Con Super Eficaz Sí, sí, sí Paranormal, vale No retrocedas Tienes cara de querer retroceder Bien, Tien Misil ¿Cuánto le quitas? Nada Bueno Me han dado golpes, por favor Bien Vamos Tienes golpes, vale Tengo que hacer tres golpes más Por favor Paranormal Retrocedas, por Dios Retroceda Bien Bien Misil, no falla Dos golpes Tres, por favor Dos Tres y está fuera Bien No Bien Uy, menos mal Fuera Grumpy Menos mal Qué mal Vale El Grumpy está murillo Subimos de nivel Yanira sube de nivel 25 Pero de todas formas, Marco Algo me dice que si empiezas a Grumpy Da saleteo No te lo crees ni tú Muy bien, Marco Increíble El Jellison se convertirá en tus salvaciones Ándale, tío Qué lástima no tener ataques especiales No tengo una mierda nada más que huevos Pero bueno Qué suerte he tenido aquí Vale Ya, se van los dos Menos mal No combate contra el otro Marco, te veo muy contento por pegarle palizas a los pobres del Team Cool Agua fresca, gracias Vendrán los superiores y te dirán cositas Ya me imagino Vale Y ahora Vámonos Vale Combate contra el viejo este Mi Morgro colecciona objetos brillantes Ojalá y tuviera ahora mismo un Sunscrow Pero ¿Un Punchscrow te imaginas? ¿Un Sunscrow? ¿Qué dices? Me acabo de inventar Un nuevo Pokémon Corbinite Snover, vale Bien Vale, dice Vale Está bien Bien, está contra ti, Melon Ups Hostia, nivel 24 Sí Tengo ataque a la... No me la juego Bueno, claro ¿Qué meto? Que se quede ella Tengo un trapuño con Martín Es para Godón Me da igual Tengo prioridad Vale No me hagas nada, tocho Por favor Ultra puño Super eficaz Vale, vamos Vale, vale, vale Menos de la mitad de la vida, tío ¡Alud! ¡Que golpea con doble potencia! ¡Aguanta, aguanta, Martín! 21 Retirada Mierda Bueno, retirada Mierda o no mierda Ha venido bien Ataque a la Para así no tener que hacer el cambio Me ha venido bien Tengo que hacer ataque a la veleta ¡Ojo! Defensa especial Bueno Y me baja el ataque especial Mierda Bueno, da igual Ataque a la vapor físico Ataque a la Estoy más rápido Vamos Muere, 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 muere No se muere Es para Godón Mierda, verás Si me sube la velocidad a la veleta Estoy salvado Porque como tenga mazazo O algo así ¡Velocidad! ¡Qué potra! De verdad, eh Increíble ¡Resta! Buenísima Buenísima Pero y esto ¿Por qué, tío? Buenísima Ataque a la Más de la mitad de la Mierda Buenísima Súbeme el ataque Ataque especial Y baja la velocidad Defensa Bien Ataque a la Vamos, por favor Venga, uno más y muere Es para Godón ¡Me da igual! Súbeme la velocidad otra vez Y soy el hombre más feliz del mundo Ataque Uh, ataque Ahora Evasión Mierda Mátalo ¡Soy más rápido de uno así! Con menos ¿No sé velocidad? Es que el snowboard es muy lento ¡Buenísimo! Ganamos al aristócrata Y me aplauden En plan de Muy bien, crack Ha superado un snowboard Vale, ojo Uy, ahí delante ¿Qué hay? ¡Vamos allí! A darlo todo Y ahí déjame ya el episodio después ¡Vamos! ¡Vamos! Estos creo que no luchaban, ¿no? Ojalá que sí La cueva Sotobosque Las lecturas que se registran aquí son más altas de lo normal ¡Dios mío! Aquí hay marcas del refulgente Vamos a ponernos mano a la obra Y de repente se darán cuenta de mi presencia ¡Se van! Qué depresión Ruta 2 Esto será la nueva ruta Así que podremos capturar en el próximo episodio Gentucilla Vamos a dejar este episodio por aquí He tenido suerte No me han tocado Pokémon de tipo juego En el próximo episodio Podré utilizar algún power-up Joder con la randomización de este juego, tío Este episodio ha sido muy aburrido Espero elevar más la tensión en el siguiente Gracias Por vuestro apoyo moral En fin, espero que os haya gustado muchísimo este episodio Gentucilla Dejad un like Si es así Estad suscritos al canal Importantísimo Para seguir la serie Y seguidnos en Twitch Para poder ver los directos del domingo Acordaros Link de Streamlust Para comprar cofres Y participar en la serie En la descripción Un saludo Gatos de ella Adiós ¡Gracias!